Se ha comentado por estos días en el desplante que hizo Lilita Carrió a Pino Solanas cuando se unieron todo el unen, que qué linda palabra, para festejar su año en el éxito de las primarias y fue en el medio del discurso que ella se levantó y se fue. Solanas lo tildó de grosería y hay muchas conjeturas en el sentido de por qué se levantó Lilita justo en ese momento dentro del partido de unen, que ella justamente lo que busca es la unión de todos los argentinos para una vez terminar con esa ridícula separación de izquierda y derecha, en donde realmente no se ven los límites y que la gente ideologizada se pone de una vereda o de otra cuando realmente la república es una sola y nosotros queremos la unión de todos. Lo que le cuesta la unión es a Lilita, creo, porque generalmente se ha separado de todas las personas que ella ha elegido y capaz la unión es que ella se va separando de todos para que todos los que quedan afuera se unan. Es que todos pasan a tener un elemento común que son ex de Lilita.